Que mis ojos se resierten con la luz de mi mirada yo A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido que mi alma no de... Amén 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 ¡Muchas para que te descanse! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuego descanse! ¡Fuego descanse! ¡Fuego descanse! ¡Ahhh! 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 ¡Witch just got him! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Can't your mother stay another week?! ¡Vargin y'all! ¡Vargin y'all! ¡Vargin y'all! ¡Vargin y'all! ¡Vargin y'all! ¡Vargin y'all! ¡Vargin y'all!